Buenas tardes, seguidora de Tana por el Mundo. Al momento se encuentra en una especie de claustro aquí del Palacio de los Papás, del siglo XXV, estilo gótico, mirad los barcos, siglo XIV, estilo gótico. Un claustro, un niño de semillas. Y tenía más que ganar adorno. No, 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 no. ¿Dónde está la antena coger?